Este año varios temas están en el centro del debate y podrían ser determinantes a la hora de elegir un candidato. En este momento el tema migratorio es un tema que favorece a los republicanos, porque los republicanos quieren presentar la imagen de que estamos ante un gobierno que es suave en materia migratoria. Sin embargo, sí, estamos en una situación muy delicada y eso se está viendo a lo largo y ancho de toda Mesoamérica. Hay un tema que, sin importar la alineación política, está golpeando más a los estadounidenses. La inflación realmente es el tema primario que mueve votos. El precio de la gasolina definitivamente no ayuda a los demócratas. Tenemos la inflación más alta en 40 años en Estados Unidos. Culpar al presidente de una crisis global, pues yo creo que es también una injusticia. Ahora, ¿qué está en juego en estas elecciones si los republicanos logran ganar el control de ambas cámaras del Congreso? Hasta ahí llegó la administración del presidente Joe Biden, por lo menos en materia de iniciativas legislativas. Seguramente atacarían algunos programas de asistencia. No olvidemos que no solo están en juego posiciones a nivel federal en el Congreso, también están en juego muchas gobernaturas, están en juego las legislaturas estatales. Y a pesar de que una victoria demócrata en ambas cámaras es improbable, de ganar el panorama se vería algo así. Es probable que el presidente Biden continúe apostando por programas de mayor gasto federal. Una legislación permitiendo el aborto a nivel federal incrementaría la presión para hacer algo sobre el tema migratorio. La inflación es global. Sin embargo, durante la campaña, sectores políticos han optado por responsabilizar al gobierno. La inflación cae como anillo al dedo al mensaje de los republicanos de que los republicanos son el partido que maneja mejor la situación económica. Pero no solo el gasto público ha impulsado la inflación. La guerra en Ucrania, la pandemia del COVID-19, la escasez en la cadena de suministros también ha contribuido. Lo cierto es que estas elecciones han sido catalogadas como las más impredecibles de tiempos modernos. Desde Washington, les informó Yasmín López de La Voz de América.